Música Amigos y colegas pesqueros tengan ustedes muy buenas noches en este su programa jueves pesquero día jueves 10 de marzo del año 2011 nuevamente con ustedes el invitado que tenemos hoy día invitado preferencial el ingeniero Pedro Rodena Seituque actual presidente del capítulo de ingeniería pesquera del consejo departamental de Lima del colegio de ingeniería del Perú Pedro, buenas noches bienvenido a este programa jueves pesquero muy buenas noches, un saludo para todos los colegas a nivel nacional e internacional que siempre tienen la oportunidad y el momento de podernos ver y para poder en su momento también ellos pedirles algunas sugerencias o propuestas que tengan que ver con el capítulo y algunas alternativas que estamos tratando en lo posible de que las coordinaciones sean mucho más constantes Pedro, tu presencia acá es fundamental en el sentido de que el día de ayer se realizó un foro científico denominado Pesca Responsable Sostenibilidad de los Recursos de Reloj en el Perú realizado en el Congreso de la República y en la cual tú fuiste partícipe con un tema tus comentarios generales para después entrar a tratar el tema que tú has tratado el día de ayer cómo no esta presentación del foro de Pesca Responsable se inicia con una coordinación con la comisión de la a cargo de la comisión de la congresista Dacia Escalante en el cual nos invitó previamente para ver de qué manera podríamos nosotros participar en este foro y ver la forma también de tener algunos invitados que en realidad era necesario para poder tener una idea mucho mejor en cuanto a que en su momento se podrían plantear algunas normas legales o aspectos relacionados a la pesca responsable y que permita pues tener una manera de poder intercambiar con profesionales con científicos y personas allegadas a esto viendo la relación de participantes por ejemplo de este foro ya vemos de que la participación de los ingenieros ha sido fundamental y el hecho está de que de las exposiciones estoy viendo que han participado hasta cinco ingenieros en el cual tú has participado y tu participación estuvo referida a la explotación del zócalo continental y la incidencia en la acuicultura el día de ayer te explayaste en el foro acá en este programa jueves pesquero deseo de que también te explayes des un poquito de más afinamiento al tema que nos puede decir al respecto claro si bien es cierto los amigos que han tenido la oportunidad de estar allá presentes un poquito de que no se ha podido ver en pantalla lo que quería expresar en cuanto a las exposiciones porque habían marcado el tema en dos aspectos principales uno ver del punto de vista teórico en las cuales se da la parte conceptual y clara y precisa sobre qué es y lo que es la parte de la naturaleza en términos general hablando del campo marino cómo es su interrelación con los medios en las cuales su comportamiento tanto cíclico como parámetros de temperatura agua o aire que tiene que ver con todo esto se da en una acción directa en cada una de las partes del zócalo continental discúlpame que te interrumpa en esta parte de las exposiciones tu tema fue muy pero muy técnico profesional el auditorio te ayudaba bueno en realidad la idea era de que trataran de entender lo que se iba a conversar ahí es muy cierto las exposiciones si se hubiesen hecho bastante técnicas es un poquito difícil que se puedan entender efectivamente por la misma invitación que se había hecho a una serie de invitados de diferentes áreas y sobre todo también pescadores que llegaron masivamente efectivamente la fluencia de ellos era necesario darles en la temática primero introducirlos en el campo de por qué estamos hablando de una pesca responsable por qué estamos hablando de sostenibilidad porque esta pesca responsable se hace con un medio sostenible y el medio sostenible empieza con el mar en términos general cuáles son sus aspectos principales que se debe de cuidar cuáles son los medios adecuados que permita que este mar tan rico en cuanto a nutrientes sea aquel que nos da vida y el cual debemos nosotros mantenerlo porque es fuente de energía fuente de vivencia y fuente sobre todo de una vida mucho más profunda en las cuales se mantiene pues una convulsión de organismos que va desde el más pequeños en micras hasta los más grandes en metros lo que nosotros denominamos la cadena productiva la cadena el eslabón que hay del más grande se calma más pequeño eso lo entendemos nosotros la cuestión era de poder captar la atención en el auditorio había personas que si lo entendían pero otros se les veía en la expresión el tema que trataba que era bastante profundo pero en todo caso aquí en este en este programa si nos podemos explayar al respecto cuando tú hablas del soja continental y su incidencia en la acuicultura ¿cómo lo entendemos lo que has expresado? bueno como dije dos aspectos principales lo natural y lo artificial lo natural está en función digamos de la masa de agua que tenemos y debemos manejar manejar en el sentido de mantenerla conforme a la naturaleza nos la brinda cuidando siempre aquellos medios que no sean afluentes que vayan a incidir en la contaminación entonces ahí tenemos dos aspectos importantes lo natural cuidar toda la madre naturaleza del medio acuático pero también tenemos lo otro lo artificial que es parte del hombre parte del cual comienza a ser afluentes dentro del mar para contaminar entonces esos aspectos son los que nosotros estamos viendo de qué manera esta influencia que está en el mar va a determinar de acá a un tiempo de que toda esa riqueza que habíamos hablado sobre los dwelling que son los afloramientos ¿no? vaya a cambiar ¿por qué? porque si nosotros estamos ingresando materia orgánica con descomposición en demasiadas cantidades todo ese proceso va a ir combinándose y en lugar de ser bueno va a ser malo y hay dos cosas más también de que hay un proceso de la zona anóxica ¿no? donde digamos ese proceso va a influenciar mucho en un tiempo determinado por eso que hablaba en dos aspectos eso artificial también está enfocado a lo que nosotros pretendemos llevar a cabo aquí más adelante sobre el cultivo de especies en campo abierto también entonces ese proceso de contaminar el medio va a contaminar la acuicultura o sea así es hay nuevos conceptos al respecto de que la acuicultura si bien es cierto es el futuro a nivel mundial no se ha o no se estaba considerando de que en sí como acuicultura también contamina genera residuos residuos orgánicos que al final contaminan el medio por eso es que cuando hablamos nosotros de pesca responsable no solamente la extracción sino también es el manejo el manejo adecuado de las especies y ya en el foro también se mencionó de que existen una serie de embarcaciones que capturan una serie de organismos que no les interesa y los regresan al mar después de haberlos capturados organismos que llegan inclusive mamíferos que también los capturan mueren y los echan al mar como si fuese un basurero entonces discúlpame yo siempre he considerado por todo lo que uno lee de que el mar es el gran basurero del mundo porque ahí va todo y nos olvidamos de un hecho que si bien es cierto el ser humano es el principal contaminador y contaminador desde los desechos urbanos no nos recibimos de las mineras las mineras que es lo que hacen a donde va va el río y el río llega al mar y es un punto que me parece el día de ayer no se ha tocado el lado de las minas la influencia la incidencia que tiene en contaminar ojo la plataforma el zócalo continental de lo cual tú has estado tocando el tema claro por eso es que yo mencionaba dos cosas de que si bien es cierto habíamos hablado de la plataforma continental esta a través de los ríos lo mencionas tú las riadas que se forman en la salida de los ríos son lo que nosotros no estamos haciendo investigación no estamos haciendo un levantamiento de información por eso hablaba de la proyectiva de que proyectiva estamos hablando si no tenemos una visión clara de lo que queremos si no tenemos un plan adecuado que nos permitan a nosotros integrarnos esa integración justamente nace en ya los comentarios que también se hicieron de que no solamente es un ministerio son varios ministerios eso significa tiene que ser una congregación de ideas para poder tener esa acción desgraciadamente pesquería no puede estar ahí presente porque no está pesquería está un ministerio de producción efectivamente que tiene que ver otra connotación que está inmerso sí pero su representante que debería ser el primero en estar presente no lo está y nunca lo ha estado desde la fecha que dijeron que el ministerio de pesquería desapareciera así es cambiando un poquito el tema cuando hablamos de Zócalo Continental tenemos siempre la no sé si decir dicha o ventura de los hidrocarburos del petróleo qué comentarios claro en las proyecciones que hice por eso dije no se han visto bien he tratado de precisar con cierta ponencia de que en el año 1959 cuando se hizo las primeras perforaciones en la Petro ya se estaba viendo el Zócalo Continental como extracción de petróleo efectivamente así es entonces pero de esa fecha a hoy no se ha hecho más de lo que se viene porque ya hay proyectos para poder hacer todo lo que se da para prospección de todo el Zócalo ahora esas prospecciones que están haciendo no tienen los cuidados como tiene ya una empresa instalada por lo tanto es como si nosotros fuéramos a hacer una prospección en tierra nada más vamos hacemos un hueco lo dejamos seguimos hacemos un hueco lo dejamos seguimos haciendo otro hueco y lo dejamos pero ese hueco cuando queda abierto existe el intercambio entre atmósfera y tierra o lugar en el mar existen dos cosas más aparte de eso existe el intercambio iónico ¿no? del agua más los elementos que se crean en ese momento en esa extracción que han hecho de los elementos internos si bien es cierto hay sofisticaciones de ahora pero siempre queda de por medio entonces la idea es que si estamos queriendo ver la comisión pretendía ver las normas las normas que se puedan preparar tener en cuenta eso que estaba expresando en términos muy sucintos ¿no? de decirles cuidado estas cosas no son como en tierra estamos hablando agua estamos salvando zócalos donde las composiciones del comportamiento del iónico son diferentes que las que existen en la superficie lo mencionaste en su momento eso de ahí es trabajo de investigación hay que ver qué cosa es lo que sucede en términos muy sencillos para que se pueda entender es como cuando una empresa o una planta ya no opera más su plan de cierre en el mar tiene que hacer todavía es lo mismo pero más delicado por lo que acabas de mencionar los intercambios de iónico y todo eso y eso significa investigación y lamentablemente en ese tema todavía estamos muy pero muy cortos efectivamente mira uno de los aspectos que mencionó Imarpe era con relación a la preocupación de los organismos asistentes en el campo marino pero falta lo otro la parte química o bioquímica que todavía si bien es cierto se hace prospecciones de profundidad bueno profundidad le llaman cuando sacan una muestra del fondo pero nosotros estamos hablando un poquito más abajo correcto así es este es el fondo estamos hablando de acá y aquí están las capas en las cuales estas a través de los años se han ido incorporando con los procesos de presiones y cambios de temperatura se han conformado capas tras capas hasta llegar a la fase donde se encuentran justamente estos hidrocarburos que van a ser extraídos por una serie de equipos y esa es nuestra preocupación la preocupación de nosotros es que eso se haga con una reglamentación clara precisa y sobre todo con previa investigación había mencionado también bajo consideraciones que en la Argentina como en España se han hecho pero ¿cuántos años tienen estudiando ellos haciendo las investigaciones para poder llegar a procesar del momento de perforar? ya conocen ahora ¿qué ha pasado con ellos? la producción masiva de peces no hay por lo tanto ¿qué queda? el zócalo a eso quería determinar al final si no hay peces por lo menos nosotros tenemos la madre naturaleza que nos brinda la participación de tener cardúmenes con grandes cantidades y que se traslada de un sitio a otro por las mismas profundidades que tenemos en nuestro mar y ellos el zócalo continual que nos da es porque su extensión es bastante amplia y esa extensión pues hay que cuidarla hay que cuidarla efectivamente en el otro lado son mucho más cortas entonces sus profundidades son más grandes y puede haber cierta ascendencia digamos de movimientos que no hagan mucho daño pero en el caso nuestro no nuestro campo está dado bajo esas consideraciones repito es un medio adecuado para la productividad primaria un medio adecuado para la reproducción porque ese es el tin del asunto tenemos un medio adecuado de temperaturas en las cuales todos los organismos que llegan hacen su reproducción en una época y todo va casi costero entonces hay zonas donde se posesionan toda esta acción de reproducciones para luego seguir su proceso pero si nosotros actuamos en esas zonas justas porque se da de que la casualidad de las proyecciones digamos de los fondos a través del soplanto que se queda como capa ya va a perforarse entonces esos movimientos que va a haber van a orientar van a contaminar y lo que decíamos también ayer escuchamos a los amigos pescadores pescadores artesanales este que va a pasar que va a pasar con la pesca de de costera nuestra preocupación es esa lo otro son los bancos los bancos naturales que tenemos nosotros para lo que es la realización de la acuicultura los peces mismos que en un momento quisiéramos hacer acuicultura con manejo de jaulas igualmente entonces tenemos ahí una incidencia que digamos no estoy hablando diciendo oiga mire vamos a hacer un escándalo no no lo que tenemos que ver que antes de poder emitir normas legales tienen que primero pensar en la parte teórica entre comillas la parte básica de investigación que permitan decir si se puede hacer la otra parte que es piloto y luego viene el empresario ya que ha mencionado eso en qué tiempo es factible hacer eso porque lo has mencionado en una forma muy transparente muy bonito como el amigo expositor de Mundo Azul cuando hizo una alegoría a lo que es la pesca sostenible y lo vamos a comentar en un momento pero seamos pragmáticos seamos fríos eso va a tomar muchísimo tiempo sobre todo en nuestro cambio de actitud en nuestro cambio de mentalidad y eso parte de la universidad efectivamente uno de los puntos que flaqueamos nosotros en las universidades es la investigación y todavía más porque los institutos que tenemos también que deben hacer esas acciones poco también se están haciendo tiene que haber una correlación entre lo que es la universidad el Estado y la empresa lo hemos dicho una y otra veces acá hemos venido conversando durante ya dos, tres, cuatro, cinco años atrás sobre esa comunicación entre universidad Estado y empresa para poder determinar todo un proceso pero ese proceso determina que la universidad tiene que ponerse las pilas y desgraciadamente las universidades con el presupuesto tan bajo que tienen no piensan en otra cosa más que en ver los aspectos económicos de los docentes eso es lo por un lado el segundo es que hay laboratorios ya obsoletos si nosotros comparamos los laboratorios con universidades en las cuales he tenido la oportunidad de estar tanto en Europa como en Estados Unidos estamos lejos y para no ir muy lejos quien todavía en estos momentos se está tratando de actualizar dentro de ese proceso está la Cayetano pero una ¿cuántos? ¿cuántos somos? y solamente una flor en el desierto esta pregunta para mí es inquietante porque la investigación ¿cómo se puede recursear los fondos? porque al final llegamos a la parte económica tú como docente ¿qué propuesta? ¿qué idea? ¿qué cosas se puede lanzar al aire para incentivar motivar la investigación? bien yo creo que hay dos aspectos importantes uno son los convenios entre instituciones del extranjero y dos las investigaciones en conjunto con ellas mismas yo recuerdo que ahí en Puerto Rico se hacía el famoso cigrán que daban una cantidad de dinero para hacer investigación y eso también lo podemos aprovechar acá en el Perú con las diferentes facultades que tenemos lo que sucede es que hemos tenido mala suerte en quienes nos han estado guiando en nuestras facultades como son los decanos que desgraciadamente no ayudan en otras palabras tampoco gerencian y tampoco conocen has dicho una palabra un poco delicada que no gerencian caramba si no llegamos a ese nivel de gerenciar una una institución entonces lo que estamos hablando de poder investigar queda en fojacero así es así es efectivamente mira que cuadro tan tan dramático es el que planteas pero también tan positivo en tu forma de pensar que cosa es lo que debemos hacer es una especie de contradicción lo que hay de por medio nosotros en realidad los docentes tratamos en lo posible dentro de lo que conocemos y lo coordinamos con nuestros grandes amigos que hemos estudiado y ocupan cargos en todo lugar fuera del país que está de por medio decirme mi hermano dice el día que tú tengas la oportunidad de dirigir yo te apoyo pero si está ese fulano no entonces no sé si se llama egoísmo no sé si se llama este no sé qué llamarlo yo le llamaría con un refrán muy simple perro de hortelano no comes ni dejas comer simplemente esa es nuestra mentalidad antes de terminar ya nos hemos esplayado en el tema de que tú has tratado el día de ayer pero quisiera tus comentarios respecto a los otros temas de que tú has estado presente alguno te causó un poquito de expectativa por ejemplo para mí el curioso es del amigo del mundo azul Estefan Auster Mu cuando habló de la oruga con su hoja su macetero que cuando se acaba la hoja no tiene comida y acá el mundo es el macetero comenzamos a extraer a extraer a extraer y nos olvidamos del término que del foro que es Pesca Sostenible ¿Qué comentarios tienes al respecto? Sí mira de lo que he podido captar el día de ayer en cuanto a los expositores en realidad se ha tratado de ver de qué manera cada uno ponía una idea para interpretar y de qué manera podría tomar en cuenta la comisión respectiva para llevar a cabo su acción si bien es cierto en las anécdotas que nos han puesto para decirnos mira no cometas el error que hicieron en otros países y hoy ya no tienen que comer o tienen poca productividad no cometas lo que en otra oportunidad tú sabías que deberías cuidarlo y no lo haces y los otros temas están relacionados con ello tanto que Marpe dentro de sus aspectos científicos está abocado ya a decir bueno basta ya vamos a entrar un poquito más de coordinaciones con otras internacionales internacionales para hacer un trabajo en conjunto que es lo que siempre se ha pedido pero no solamente son los de afuera sino son las universidades que también deben integrarlas volvemos a lo mismo no hay cuestiones de que yo voy con tal país el otro país no no las universidades deben integrar las universidades deben participar las universidades deben estar para eso está la mano de obra de profesionales que salen y de otros son de otros campos que pueden colaborar en esa acción entonces si hablamos de pesca responsable y sostenible entramos por primero las universidades segundo las instituciones del estado tercero las empresas y cuarto las instituciones internacionales las cuales tenemos convenio ahora de acuerdo a eso tenemos que ver también el manejo institucional de quien estamos hablando estamos hablando del ministerio de producción el ministerio de producción es el indicado para llevar a cabo pero vuelvo a repetirte desgraciadamente el ministerio que debió ser ministerio de pesquería no es ministerio de pesquería está como un vice y ese vice no tiene asiento en la toma de decisión exacto en el poder ejecutivo así es por lo tanto todas las ideas que podíamos haber dado nosotros cualquiera dentro de lo que está haciéndose como sostenibilidad no llega a tallar porque el señor lo dije ayer no entiende que cosa es eso él entiende producto de frazadas producto de pan llevar etcétera pero se olvida de lo que estamos hablando de sostenibilidad de una producción masiva para todo el mundo o sea no es para nosotros es para todo el mundo entonces si él no entiende eso y cree que con una norma legal con eso se mata todo o que metiendo a la cárcel a uno a dos a tres personas ya se acabó todo no tiene que entender la visión cual es la visión de lo que es la alimentación a futuro si él no lo tiene es porque no sabe lo que tenemos en el mar en resumen tu propuesta tendría que empezar por la creación del ministerio de pesquería retornar punto que también yo estoy de acuerdo creo que ya tenemos un punto de partida así es bajo ese contexto de la creer de retomar otra vez el ministerio de pesquería creo que podría mejorar la situación actual en la cual estamos desde todo punto de vista en el orden pesquero y además para anotar un poquito ahora con los con el colegio profesional de ingenieros pesqueros o sea los ingenieros en términos general bajo la acción del plan 2040 que va a haber la unión de visión entonces si va a haber esa coordinación porque se tiene que también actuar con la política con la política de estado bajo el término de la alimentación y sostenibilidad de la alimentación a futuro teniendo esa política central las universidades tienen que tallar para poder integrarse y los institutos también entonces entramos a lo que te hemos dicho universidad estado empresa eso es lo que tendríamos que Pedro ahora si ya el tiempo se nos acabó en todo caso el agradecimiento por olvidando tu valioso tiempo en este programa jueves pesquero tus palabras finales Pedro para terminar amigos estamos yendo en un camino a proyección y queremos la participación de todos ustedes que nos envíen sugerencias propuestas al correo ustedes lo conocen nos hemos comunicado y a los amigos que se encuentran fuera del país también queremos sus perspectivas y proyecciones que tienen a través de lo que ven ustedes allá y como ven ustedes a nuestro país para ver esta pesca responsable y sobre todo la sostenibilidad de nuestro mar y la opinión de ustedes con relación a que podamos tener nuevamente el ministerio de pesquería para poder tomar decisiones a futuro y proyectivas a cuidar nuestro mar y el campo de lo que es el sector continental gracias y un abrazo para todos ustedes nuevamente gracias amigos y colegas hemos llegado al final de un programa más jueves pesquero en todo caso el agradecimiento a todos ustedes por habernos permitido entrar a su televisión por internet y poder escuchar todo el comentario que hay respecto al evento que se realizó el día de ayer en el foro científico pesca responsable sostenibilidad de los recursos hidroelógicos en el Perú amigos muy agradecidos por su atención nos vemos la próxima semana en su programa jueves pesquero adiós gracias